Eri está muy cansada de trabajar con el ordenador. Lleva todo a la mañana. Eri. Eri. Eri, vamos a seguir trabajando. Que tienes que entregar el trabajo mañana. Venga. 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 Peta. Despeta. Que te estás clavando las letras en la cara. Venga, sube. Sube. Venga. Venga, que nos vamos a la cama. Venga. Otra vez te duermes. Otra vez te duermes. Venga, despierta. Vale.